Estoy perdiendo mis poderes de granjero Y es que después de un mes de estar de viaje Volví a la granja A seguir trabajando en ella Lo primero que tenía que hacer Era llevar este tronco Pero ni siquiera pude alzarlo No sé qué está pasando Era hora de probar mi habilidad con las cuerdas Según yo soy muy bueno A ver, no Ni siquiera pude amarrar a Willy A ver las gallinas Ellas siempre están de buen humor Pero yo intenté saludarlas y no querían Se alejaban de mí Hasta que me di cuenta Tenía puestos los zapatos Y lo que me ha dado los poderes Son las botas Así que salí corriendo muy rápido al huerto Y ahí estaban Mis botas y mi sombrero Me quité rápido todo lo que tenía Y me las puse Y empecé a sentirlo de nuevo Los poderes de granjero Estaban volviendo a mí Así que me comí un tomate del huerto Y ahora sí a trabajar Intenté otra vez alzar el tronco Y ya podía hacerlo Sin mucho esfuerzo Después volví a usar las cuerdas Y miren, ya podía amarrar las cosas Y ahora la prueba de fuego Las gallinas Si ellas me persiguen Ustedes se suscriben Y si no Simplemente le dan like ¡Ahora! Granjeros, está funcionando Miren, si me persiguieron Ahora se tienen que suscribir Chao, granjeros